Buenos días. Estoy en la plazuela de Santiago de Bilbao, aquí en la portada de la Catedral de Santiago, en un día para mí muy feliz. Hace una hora me han entregado este premio por haber ganado uno de los premios en el concurso de Bilbaínadas organizado por el excelentísimo Ayuntamiento de Bilbao. Y mi regalo es esta bilbainada con todo mi amor, con la que he ganado este premio. Esta bilbainada se titula Los turistas en Bilbao y dice así. De todas partes del mundo vienen a nuestro bolsito a aprender cómo atendemos a los turistas y amigos, dicen que nuestro museo levantó la economía y a aprender cómo lo hicimos, vienen con filosofía. Y en Bilbao a los turistas y a todo el que nos visita, a acompañar al destino y abrazo de despedida. Carolinas, santiaguitos y una virgen de Begoña llevarán a su destino, Bilbao siempre en su memoria. Cuando llega a Marijaya, Bilbao desborda alegría. Esta semana de agosto en el mundo es conocida. En carnavales comparsas, en Begoña romerías. Verás que bien te lo pasas, aquí las penas se olvidan. Y en Bilbao a los turistas y a todo el que nos visita, a acompañar al destino y abrazo de despedida. Carolinas, santiaguitos y una virgen de Begoña llevarán a su destino, Bilbao siempre en su memoria. ¡Gora, Bilbao! ¡Gora! ¡Viva, Bilbao! ¡Viva!